Es un fin de semana importante en condiciones meteorológicas para el centro y hacia el sur del país. Tenemos 26 grados hasta este momento. Es una noche o el comienzo de una noche que todavía es cálida, pero va a ir bajando la temperatura mientras va en aumento la posibilidad de lluvia. Al inicio de este espacio ya reportamos que se presenta ahora mismo lluvia fuerte en Trajomulco y la posibilidad va para prácticamente buena parte del estado porque la situación todavía se presta para que haya lluvias en el occidente, en el estado de Jalisco, por supuesto, en el centro del país que ha llovido de forma constante y en algunos casos también ha provocado inundaciones. Son condiciones normales de la temporada, sí, pero hay que tener muchas reservas todavía. Ya se acerca el final de la temporada de lluvias, pero todavía le quedan algunas semanas más y mientras no termine pues hay que seguir tomando precauciones. Esta noche entonces terminamos un día con cielo mayormente nublado y la presencia de algunas lluvias. Para mañana empezamos el día con 17 y prepárense si sale de casa muy temprano porque seguramente como hoy todavía se va a reportar alguna lluvia de forma eventual, tanto por la mañana, durante la tarde, que va a ser mayor la posibilidad y eso se extiende por la noche. Tarde y noche sigue cielo mayormente nublado, lo mismo que el domingo, las condiciones no van a variar demasiado, así que seguimos teniendo mucho cuidado al exterior, también en casa por las lluvias. Lunas y martes baja la misma línea de tiempo inestable, la temperatura subirá a los 26 grados y la posibilidad de lluvia se queda en un 40%, baja la posibilidad pero todavía no desaparece y el alcance del 40% todavía va a ser importante aquí en la ciudad de Guadalajara, en la parte norte, en Lagos de Moreno. Todo un fin de semana bajo cielo mayormente nublado, habían mejorado las condiciones el pasado fin de semana, pero era temporal prácticamente nada más del anterior fin de semana y esta semana completa corre o ha corrido con estas condiciones de tiempo inestable y así va el fin de semana en Lagos de Moreno. Sin duda hay lluvias para Puerto Vallarta, mañana 32 en la máxima con 25 al amanecer y el cielo medio nublado, lluvias ocasionales, domingo cielo mayormente nublado y las precipitaciones de forma ocasional, pero importantes también son para Tepatitlán. Acá especial atención también con la temperatura que baja 13 a 14 grados así que va a sentirse muy muy fresco en primeras horas de las dos mañanas siguientes lo que dura este fin de semana. Lluvias para Jalisco, lo mencionaba anterior y para gran parte del centro del país en donde se reportan lluvias fuertes en algunos casos Querétaro, Morelia, en Cuernavaca con cielo mayormente nublado en la capital de Puebla llegando a los 22 mañana por la tarde y lluvias también de consideración en el resto del país la imagen de satélite indica nubosidad precisamente en esta zona del territorio mexicano y hacia el norte nada. Están dando paso al fin de semana con cielo en gran parte de las jornadas soleado, cálido en algunos casos llegando hasta los 37 grados así que es un panorama muy diferente al que tenemos ahora mismo aquí en la ciudad y en esta zona del país así que seguimos teniendo mucho cuidado con las lluvias que están todavía en temporada las 7 con 37 minutos vamos a pasar a más información continuamos para hoy en la ciudad mencionar que las lluvias continúan para hoy ya ocurrieron algunas muy temprano en este día el cielo me ha diluvido algunas lluvias en un alcance del 50% todavía hay lluvias para esta noche de forma ocasional la temperatura marcará unos 20 grados y un 60% de posibilidades de que ocurran esos eventos mañana se prevé un día mayormente nublado y la presencia de lluvia que va a ser mayor va a tener un alcance del 70% prepárense porque pueden ser lluvias importantes también para el domingo la posibilidad va a ser de un 50% el próximo lunes tendrá un 40% las temperaturas no cambian demasiado van a ser 16, 17 grados la máxima alcanza los 25, 26 este fin de semana se espera todavía lluvias importantes en la zona centro del territorio mexicano y hacia el sur también en el norte la situación es distinta antes de pasar a la imagen de satélite de las lluvias precisamente hacemos un recorrido por el estado precisamente para observar cómo se van a reportar sobre todo las lluvias que son importantes en últimos días y en esta temporada 25 grados la máxima para hoy en Lagos de Moreno viernes, sábado y domingo consideren lluvias además cielo mayormente nublado la temperatura mañana baja temprano a los 13 grados y esto hará que refresque las condiciones en el tiempo, en el ambiente Puerto Vallarta 31 la máxima 25 temprano cielo medio nublado lluvias ocasionales también en sábado y domingo en Tepatitlán además de las lluvias el cielo medio nublado mañana por cierto y el domingo con cielo mayormente nublado circula una onda tropical al sur del país y eso es lo que provoca que haya más humedad hacia Guerrero por cierto es en donde estará dejando sus mayores efectos no directos pero ahí sí es donde acumula más nubosidad más humedad y eso arroja la posibilidad de algunas lluvias en cuanto al estado de Jalisco nos vamos a conocer ahora sí la actividad precisamente de lluvia en relación al centro y hacia el sur del país que es en donde surgen efectos de esta onda tropical al sur del país dejando efectos de humedad y lluvias en el centro y sur del territorio mexicano lo mismo que hacia el oriente en la parte norte del territorio mexicano la situación es distinta en Sonora Coahuila en donde más bien será un fin de semana de temperaturas altas sin mucho que preocuparse pero con ambiente cálido en algunos casos las temperaturas marcando los 36 37 grados mientras que en Jalisco Puebla Ciudad de México las condiciones son diferentes porque las lluvias todavía son constantes justo hacia la capital del país la temperatura estaría marcando 24 grados hoy como máxima y un fin de semana con cielo mayormente nublado lo mismo que en la zona centro en otras entidades en Puebla lluvias importantes y fuertes hoy por la mañana Cuernavaca con cielo mayormente nublado fresco en Querétaro al amanecer 13 grados Morelia también con 13 alcanzando 24 a la tarde de hoy es este por lo pronto el reporte del tiempo para ver más